Al ser emprendedores, sientes que te están atacando a ti. Y es que tu pluma no pinta como yo quería, tú sientes de, o sea, yo te estoy fallando. No, es tu pluma, o sea, la pluma no. La pluma es la que no pinta, cámbiame la pluma. Y nos pasa esto, que como todo es muy tuyo, como es tu bebé, es tu proyecto, es tu corazón, tu dinero, muchas cosas, lo sientes tan tuyo que todo te lo tomas tan personal y pues evidentemente todo se vuelve un poco más complicado. En mi caso, yo he ido aprendiendo poco a poco a ir dividiendo las cosas, a entender cuando te hablan del negocio y a entender cuando te hablan de ti, a entender que hay cosas que tienen que funcionar, a entender que le tienes que designar un presupuesto al negocio, que no todo lo que entra es para tu cartera. Claro, claro. Tienes que dar con una parte y tú con otra parte. Si no te da para asignarte un sueldo todavía, pues dividirlo a lo mejor de, oye, pues si me entraron 100 pesos, 50 y 50, porque si el negocio no tiene dinero, no va a poder subsistir y si tú no tienes dinero, pues me vas a comprar la despensa. O sea, sí lo entiendo. Pero empezar a hacer esta división de, oye, pues a lo mejor el internet no lo debería pagar mi cartera, lo debería pagar mi negocio. Ya sé que al principio es el mismo dinero, pero pues irlo dividiendo. Entonces, a mí me sirvió mucho de eso. Como cada experiencia, empezarla a dividir por secciones, ¿no? De esto es el negocio, esto me sirve para la vida, esto me sirve acá, esto ha sido una sorpresa, esto no lo fue tanto, esto lo manejé bien, esto lo manejé mal. Entonces, yo soy una persona muy analítica. Entonces, todo lo bueno y malo que pasa, digo, ok, ¿y qué hice bien para repetirlo? ¿y qué hice mal para repetirlo? Entonces, el camino ha sido un camino muy tropezado, pero lleno de aprendizajes, definitivamente lleno de aprendizajes. Y creo que vas aprendiendo de cada situación que te suceda. Algo sacas. Algo, lo que sé. Y es súper significativo porque puedes voltear atrás y decir, ¿cómo llegué a emprender? ¿Con qué herramientas? ¿Cuáles eran los recursos que tenía? ¿Y cuáles son los recursos que tengo ahora? Y probablemente no tienes ya construida esa empresa sólida que te puedes ir a Hawái y la empresa sigue funcionando. Sí, va a pasar tiempo, pero el saber y voltear atrás y decir, wow, ¿cómo empecé y cómo estoy ahorita? Sí es realmente una diferencia, ¿no? Totalmente, totalmente esa es la diferencia. Fíjate que justo estoy ahorita con un grupo de personas que estamos, les estoy ayudando a todos a lanzar su podcast. Somos una comunidad de los panda podcasters, ¿no? Somos ahí un poquito más de 20 personas, nos juntamos una vez a la semana y nos vamos a juntar durante un mes, ya llevamos dos semanitas. Y justo en la clase de esta semana me tocó escuchar mi intro de mi podcast de hace un año y digo, güey, o sea, todo el nervio en la voz, toda la prisa en la voz, todavía en ese entonces me presentaba como Giovanna González, ahora ya soy geo, ya mi marca personal ya cambió. Entonces escucharme, por un lado fue como, qué oso, y por otro lado, güey, estoy evolucionando, o sea, estoy cambiando, o sea, escucho mi primera entrevista y escucho la de ahorita y digo, güey, estoy aprendiendo en el proceso, o sea, qué padre poder, como dices tú, ver atrás y también tener esa evidencia de si estoy creciendo, si estoy, o sea, estoy haciendo las cosas un poquito mejor de lo que las hacía ayer. A lo mejor no es el podcast y no tiene el audio ni la difusión, pero yo ya aprendí y ya grabé estas conversaciones con mis amigos, entonces hasta ahorita para mí es como que, che, va la misión cumplida.